Canta, es decir, y hoy lo tenemos aquí en Nuevo Día, la revista, pues nada más le ha compuesto canciones a Kalimba y a Edith Márquez. ¿Cómo estás, Arián? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos allá por Chiapas? Encantado de estar aquí con todos ustedes, empezando la semana con el pie derecho y feliz de poder platicar con mi gente, ya saben que, pues encantado, encantadísimo. Por supuesto que iniciando con el pie derecho, Arián. Oye, tú iniciaste muy pequeñito, estabas en los coros de la iglesia cuando dijiste ¡Ay, a mí me gusta el canto! Cuéntanos parte de tu trayectoria, ¿cómo fue que inició todo esto por la música, este amor? Claro, mira, como tú dijiste, empecé de muy temprana edad, mi familia que es de Chiapas, tengo familiares que se dedican a la música, igual en un nivel profesional, pero que siempre ha estado muy presente lo que es la música en mi familia. Y, pues, como a los 12 años, un tío y una tía me invitaron a ser parte de un coro de la iglesia, empecé a tocar la guitarra y como que ahí me enamoró la música y dije, yo quiero ser parte de esto. Como a los 15 años, que seguía ahí tocando en algunos eventos de la escuela, porque de repente ya ves que hacen como extracurriculares en las escuelas y eso, a mí me tocó ser parte de una rondalla y como que todo eso me fue como orillando a la música, hasta que como a los 15 años compuse mi primera canción y dije, ¡Ah, mira, esto me gusta, esto de estar componiendo me gusta! Y, pues, fue como que es el pequeño paso que fui dando en esto de la música. Después de eso, pues, les cuento un poco, tuve la oportunidad de irme a Monterrey, pues, estudié allá, pero sinceramente me fui a lo que era todo lo de la música. Había un proyecto, recuerdo en ese entonces, de unos amigos justamente de la ciudad de Monterrey que me invitaron a ser parte de él y yo dije, pues, vámonos, me voy a Monterrey. O sea, dejé mi familia en Chiapas porque, como les cuento, pues, toda mi familia está ahí, en Chiapas, ahí dejé el corazón y tuve que emigrarme a la ciudad de Monterrey, pues, ahí estudié, pero seguí con todo esto de la música, así es que ya tengo un rato que estoy en estos movimientos. Oye, Ariadne, y bueno, pues, ahorita vives en la Ciudad de México y, bueno, pues, hoy nos vas a presentar tu sencillo Aquí Estaré. Platícanos de esta canción. Sí, mira, Aquí Estaré es una canción que compuse ya hace un rato. Es una canción que para mí, pues, es algo muy sincero, es una canción que hice pensando en el amor y pensando en que lo puedes dedicar a cualquier persona, que sientas eso, que le quieras decir más que nada ese sentimiento de aquí estaré. Esa persona que le dirías ya sea a un familiar, ya sea a tu pareja, lo que tú quieras, pero que quieras decirle voy a estar toda la vida ahí para ti. Esta canción fue para dedicarle a esa persona. Aquí Estaré es una canción de mucho amor. Que los que no lo han escuchado, espero lo puedan escuchar en las plataformas digitales o en YouTube, está el video, ahí está, Aquí Estaré. Oye, Ariadne, pero por supuesto que queremos verte cantar. ¿Qué te parece si vemos parte del video Aquí Estaré? Claro que sí, los invito a que se queden a ver el video Aquí Estaré. Espero les guste a todos, que está muy dedicable. Bueno, pues vamos a ver el video. Aquí Estaré, te cuidaré, aunque los años marchiten tu piel. Aquí Estaré, no dejaré, que el sol que hoy nos brilla se quiera esconder. Aquí Estaré, aquí estaré, aquí estaré, aquí estaré, aquí estaré. Bonita canción, Ariadne, por supuesto que para dedicársela a cualquier persona, aquí estaré. ¿Tienes planes próximos? Cuéntame. Mira, pues ahorita con toda esta situación que está pasando, hay veces que hay que modificar un poquito los planes. Yo en un principio tenía como, pues el proyecto de ir a grabar un video a Chiapas, que era de mi segundo sencillo. Pero pues ya ves todo esto, nos ha estado como que guardando mucho y estando cambiar, pues hemos estado cambiando los planes. Es que ahorita con el equipo de trabajo que estoy, pues estamos haciendo como que algo más virtual. Lo que yo quiero es ir sacando canciones, pues cada dos meses más o menos, para que la gente vaya conociendo más de lo que yo hago. Y espero en un futuro que todo esto pase, poder ir a mi tierra a Chiapas y poder cantar ahí con todos ustedes. Para mí estaría encantado. Pero en sí, algo que yo tenga planeado para estos meses de poder viajar, pues lastimosamente por la situación que está pasando, ¿no? Pero espero pronto, sí. Por supuesto. Oye, pero cuando tú vengas, aquí te vamos a recibir con los brazos abiertos. Y cada dos meses, como tú dices, que si quieres estar poniendo una canción tuya para que la gente se va identificando, pues podemos hacer más entrevistas, ¿eh? Así que aquí tienes tu casa. ¿Cuáles son tus redes sociales? Por mí encantado de estar compartiendo mi música con ustedes y ojalá me puedan seguir en mis redes sociales, que ahí estaré dando noticias de las nuevas canciones y de todas las plataformas. Bueno, mis canciones están en todas las plataformas digitales, es que ya las pueden buscar. Y en las redes sociales estoy en Instagram, Facebook y todas las demás. Estoy como Ariane Suárez MX. Así es que denme un like por ahí y ahí estarán teniendo noticias. Por supuesto, que ahorita vamos a seguir en las redes sociales. Ariane, una última cosa. Tú que eres chiapaneco y que eres comiteco, ¿no extrañas el pan compuesto? Claro, justamente un amigo viajó ayer de Chiapas y me trajo unos panes compuestos súper buenísimos. Claro que sí se extraña todo eso, extraño a mi gente, extraño estar ahí con mi pozol y todo. Pero bueno, una vez al año me toca y tengo que aguantar. Oye, y no tienes acento comiteco, ¿eh? Pero Ariane, me dio muchísimo gusto platicar contigo. Te mandamos un fuerte abrazo y ya sabes que aquí siempre tienes tu casa. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo y al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Gracias a todos los que están viendo ahorita. Y empiecen la semana con el pie derecho y pónganse el tapabocas y mucho antibacterial. Por supuesto, gracias Ariane. Cuídate mucho. Bye, bye. Cuídense mucho, un abrazo. Bye. Bye. Besaíte, ¿no? Besaíte, ¿no? Besaíte, ¿no? Besaíte, ¿no? Gracias por ver el video.